El tema de hoy es archiva progresivamente. En este video hablaremos sobre qué se archiva progresivamente y cómo esto puede beneficiar la conservación de los productos de la documentación del lenguaje. Cuando se archiva tradicionalmente, las conexiones son depositadas en su forma final. Con el modelo de archiva progresivamente, el depositante añade materiales al archivo lo más pronto posible después de recopinarlos. Normalmente, los datos brutos recopinados en el campo, como audios y videos, van directo al acervo primero, y los documentos adicionales como transcripciones y traducciones van después. Archiva progresivamente requiere que el depositante haga lo siguiente. Seleccionar Selecciona los datos que sabes que quieres preservar desde el comienzo del proyecto. No selecciones datos que sabes que no deben ser accedidos, como los materiales dedicados o culturalmente sensibles. Organizar Organiza y arregla tu información de una manera que tenga sentido para ti y en el archivo. Da a tus datos una estructura significativa mediante los nombres de los archivos. Mantén buenos metadatos para documentar el contenido de tus archivos. Documenta las relaciones entre tus archivos para que así sepas cuáles objetos van juntos. Pon atención sobre cuáles documentos han sido enviados o no al archivo. Si tu archivo provee una forma u hoja para organizar tus metadatos, úsala. Aquí hay otras cosas que se deben considerar cuando estás archivando progresivamente. Si terminas con diferentes versiones de los mismos archivos en el acervo, los usuarios necesitan saber cuál versión es cuál. Algunos archivos permiten control de versiones innatas, donde versiones nuevas del mismo archivo multimedia son puestos en el mismo récord con alguna documentación de la historia de la versión. Cabe destacar que no todos los acervos permiten control de versiones innatas. En este caso, se necesita indicar versiones adicionales poniendo una B de versión seguido del número de versión, empezando con un 0, como se muestra en el título del documento. Es muy posible que no puedas eliminar un archivo una vez que esté dentro del acervo. Es esencial que revises tus materiales por cualquier programa, tales como confidencialidad, antes de depositarlos. Si no puedes eliminar un documento confidencial o necesitas tiempo para determinar su accesibilidad, muchos archivos aceptan que limites el acceso a ellos o no para usuarios actualizados o por un periodo de tiempo predeterminado. Este estilo de archivar requiere acciones más frecuentes para el depositante, pero deja muchos beneficios. Menos estrés. Si empiezas el proceso de archivar desde el principio del proyecto, no tendrás que desenredar grandes montones de datos y restablecer relaciones entre diferentes partes. Más interacción. Archiva progresivamente promueve más interacción entre el depositante, miembro del personal de acervos y potencialmente los usuarios finales. El depositante y el acervo trabajan juntos con el tiempo para contribuir a un más accesible y comprensivo registro del trabajo. Mejor documentación. Dando útiles metadatos a tus propios datos justo después de su recopinación, es más fácil dar detalles que ayudarán al descubrimiento de esa información. Aquellos que encuentren tus datos también podrán entender mejor en contexto de su recopinación. Descubrimiento y contextualidad agregan valor a tus datos primarios. Para repasar. Archiva progresivamente deja que agregues materiales con el tiempo desde el principio del proyecto. Selecciona, organiza y documenta tempranamente para tener menos estrés, más interacción y mejor documentación. Esto permite que la persona que sabe mejor de la conexión pueda agregar mejor valor archivar a sus propios materiales. Se encuentran más videos como este en el canal de Aila. Chau! 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 Gracias por ver el video.